Damos inicio a la comparecencia de la ciudadana Mónica Araliza Otofregoso, para lo cual tiene hasta 10 minutos en su exposición inicial. Señor Presidente de la Comisión de Justicia del Senado de la República, señoras y señores senadores integrantes de la misma, agradezco la oportunidad que me otorgan de comparecer ante esta alta representación para poner a su escrutinio y consideración la pertinencia e idoneidad de mi candidatura para integrar la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Hace tres años y medio, tuve el honor que esta misma comisión me escuchara y considerara apta para integrar una sala regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, para posteriormente ser nombrada por el Pleno de este Senado de la República como magistrada regional de la Sala Guadalajara. Entonces, presenté para su evaluación mi trabajo desempeñado en las instituciones electorales iniciado en 1994 en el Instituto Federal Electoral. Ahí, conocí los principios y valores de la democracia y lo que era el sistema electoral mexicano. También, transité por diversas áreas como asesora jurídica y técnica en proceso electoral en una junta local ejecutiva. Posteriormente, a través de un concurso de oposición, ingresé al servicio profesional electoral como vocal distrital de capacitación electoral y educación cívica. Sin duda, una de las más nobles tareas que he podido realizar. Pues me permitió palpar de manera directa y personal el sentir de la ciudadanía, conocer a las funcionarias y funcionarios de casilla, estudiar con ellos el manual de capacitación, cuidar la integración de las casillas y el desarrollo de la jornada electoral para que el tribunal no nos fuera a anular. Recorrer las zonas rurales y urbanas me permitió, en una pequeña muestra que era mi distrito, entender la grandeza de la diversidad de nuestro pueblo. El trabajo de campo, sin duda, me hizo comprender y valorar el contexto, la diversidad. Sin duda alguna, hice mía también desde el primer momento la tarea de educación cívica. Llevar el postulado de la cultura de la igualdad, de la legalidad, a niñas, niños, jóvenes y adultos, es una convicción y una apuesta para un mejor país. Tres años después, en 2007, tuve la oportunidad de iniciar mi carrera judicial en un órgano de impartición de justicia electoral local, en el Tribunal Estatal Electoral de Baja California Sur. El proceso de desprendimiento llevó su tiempo. La tarea, ahora había que realizarla detrás de un escritorio. A través del análisis de un frío expediente. El reto fue no perder de vista que en ese expediente siempre está la calidez de un justiciable que demanda una justicia democrática. Entonces, abracé mi nueva responsabilidad, la jurisdiccional, con el más alto compromiso de ser una jueza de la democracia. Quien tenga el anhelo y la oportunidad de cumplir con tan alta encomienda requiere para el buen desempeño de sus funciones contar con características particularmente definidas de honradez, congruencia, responsabilidad, autocrítica, prudencia y sentido social, sustentada en los principios democráticos y de la ética individual y pública. Así, he procurado hacerlo en mi cotidiana actuación. Hoy estoy frente a ustedes, con la oportunidad de rendirles cuentas de mi actuación y desempeño en el cargo de magistrada regional que me encomendaron, permitiéndome ser la primera mujer que integró y presidió ese órgano jurisdiccional regional, lo que ha sido un alto honor. Al asumir la magistratura en una instancia federal, fortalecí mi convicción de maximizar los derechos fundamentales con la firme responsabilidad de armonizar los principios democráticos. Desde el primer día, definí los ejes de actuación sustentados en la exigencia que demanda la sociedad. ética judicial, transparencia y rendición de cuentas, maximización de los derechos fundamentales, juzgar con perspectiva de igualdad y respeto al federalismo judicial. Resultado del trabajo colegiado, lo cual reconozco a mis pares, en el periodo que tuve la alta encomienda de presidir la Sala Regional Guadalajara, que fue de marzo de 2013 a marzo de 2016, logramos que los casi 13 mil medios de impugnación que recibimos se resolvieran en un periodo promedio entre 8 y 10 días y que fueran revocados solamente 12 de ellos. Así también, obtuvimos el reconocimiento nacional e internacional de dos de nuestras sentencias en categoría de género y un proyecto de innovación judicial por instituir las audiencias de alegatos por videoconferencias como una herramienta para eliminar obstáculos reales al acceso de justicia derivado de las condiciones principalmente geográficas de la primera circunscripción pluriluminal, la más extensa. En la misma lógica de facilitar al justiciable el acceso a la justicia, en este periodo iniciamos las audiencias conjuntas como un mecanismo de transparentar nuestra función. Por cuanto hace a los casos expuestos en mi ensayo, abordé dos temas que tienen que ver precisamente con una democracia sustantiva, que tiene que ver con una gran deuda que aún tenemos todos y todas, con la igualdad material y efectiva. El primero de ellos atiende a la acción de inconstitucionalidad 35-2014 y acumulados relativa a la legislación electoral chiapaneca, la cual estableció que en las listas de diputaciones de representación proporcional y de regidurías los números nones corresponderían a mujeres. Esto derivó en una controversia, pues un partido político consideró que se discriminaba por cuestión de género a los hombres y era una protección excesiva para las mujeres. La Suprema Corte de Justicia de la Nación reconoció esta norma como una acción afirmativa, necesaria, razonable y justificada, pues tiende a reducir la desigualdad entre mujeres y hombres en el ejercicio de sus derechos a ser votada y además atiende a una desigualdad histórica existente en esa entidad y que la finalidad de la norma no sólo es constitucionalmente válida, sino exigida. El segundo caso refiere al recurso de reconsideración 16-2014 de la Sala Superior relativo a la comunidad de San Bartolo, Coyotepec, Oaxaca. Aquí se declaró la nulidad del proceso electoral por impedir la participación de las mujeres en las asambleas electivas de sus autoridades municipales. La Sala Superior estableció una forma nueva de interpretar el derecho de autonomía y autodeterminación de los pueblos indígenas, otorgando un predominio de los derechos humanos sobre los sistemas normativos indígenas que no son acordes al artículo segundo de nuestra Constitución. Además, fue más allá, vinculó al Instituto Local para que entablara un diálogo abierto con la comunidad para sensibilizarla, generando un efecto restitutorio, reeducador y orientador de la cultura de la igualdad en las comunidades y pueblos originarios. Como colofón de esta participación, quisiera compartir con ustedes mi visión del desempeño que asumiré en caso de ser considerada por esta alta representación para integrar la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Sin duda, refrendar y fortalecer el papel de juzgadora que he venido desempeñando desde hace casi 10 años, apagándome siempre a los principios que rigen la función jurisdiccional y la función jurisdiccional electoral, como son la neutralidad, imparcialidad e independencia, objetividad, profesionalismo, legalidad y constitucionalidad, entre otros. Sin embargo, al asumir un cargo en un órgano de última instancia, conlleva a redimensionar la función de impartir justicia. Porque se trata de un órgano de última instancia, un órgano de justicia constitucional y hay que estar a la altura de los retos que el país y la función nos imponen. La nueva visión del ordenamiento jurídico reclama una nueva postura institucional por parte de los integrantes de las magistraturas judiciales, particularmente de los fundamentos normativos de los derechos humanos constitucionalizados y reconocidos en los instrumentos internacionales. Desde esta óptica, se plantea promover una nueva relación de coordinación y cooperación del Poder Judicial con los demás órganos de gobierno, entre ellos, el legislativo, la autoridad administrativa electoral, las autoridades locales, la academia y la sociedad civil. Este nuevo rol de la Judicatura asigna a las y los juzgadores una realidad muy positiva. Somos artífices de una creciente concientización institucional y social de la protección de los derechos humanos de las democracias constitucionales. Para concluir, referiré que siempre me he manifestado en estos términos. Quienes impartimos justicia no sólo resolvemos medios de impugnación, disolvemos conflictos sociales y electorales. El Tribunal Electoral, como Tribunal Constitucional, tiene como función primordial ser protector e intérprete de la Constitución, pero esta interpretación tiene que estar regida y medida por el mandato que el órgano legislativo nos impone. No ir más allá porque puede generar un activismo judicial que derivaría en distorsionar la esencia de la función de impartir justicia. Señoras y señores senadores, estos son mis principios, valores y convicciones. Los pongo a su consideración y al servicio de mi país. Muchas gracias. Muchas gracias. Senadora Marta Tagli. Gracias, Presidente. Bienvenida, magistrada. Precisamente retomando el comentario que hace en este momento sobre la buena práctica, que fue reconocida de tener audiencias de alegatos vía electrónica, vía videoconferencia, que además debo decir que en un tema de paridad me tocó ver su operación, porque permitió a personas que en la circunscripción están muy lejos poder participar de estas audiencias y darlas a todo el pleno de la sala regional en Guadalajara, algo que me parece muy importante porque no siempre se pueden trasladar a los lugares donde están las salas regionales. Entonces, preguntarle en caso de usted llegar a ser magistrada de la Sala Superior, ¿se implementaría este tipo de acciones? ¿Y qué otro tipo de acciones para hacer llegar precisamente la justicia a justiciales, particularmente a otros grupos que pueden tener dificultad de acceso a la justicia electoral, particularmente las comunidades indígenas? ¿Qué otro tipo de acciones se podrían hacer para hacer llegar la justicia a este tipo de grupos? Y también tomando en consideración su ensayo, que además creo que para muchas quienes vimos la noticia de San Bartolo o Coyotepec, viendo votar por primera vez a las mujeres en ese municipio, nos pareció muy importante la resolución de la Sala Superior en esta materia. Me gustaría preguntarle en qué otros casos considera que justamente se deben hacer prevalecer por parte de un criterio de la Sala Superior los derechos humanos que se puedan contraponer con reglamentos internos de comunidades indígenas que justamente queden a salvo estos derechos humanos, porque sabemos que hay varios comunidades indígenas donde no solamente son las mujeres las que no tienen el acceso a poder votar y ser electas. Y hay finalmente otro tema que me interesa mucho, conocer su opinión. Si desde su óptica me gustaría conocer que en caso de ser electa magistrada de la Sala Superior, ¿cuáles son las acciones que instrumentaría dentro de los tribunales electorales a fin de erradicar la violencia política hacia las mujeres? Por sus respuestas, muchas gracias. Muchas gracias, senadora, por la consideración, por sus preguntas. Y si me permite empezar por el principio, me referiré a las audiencias virtuales que se implementaron en la Sala Regional Guadalajara. De verdad que me parece fundamental que como impartidores de justicia, lo que buscamos no solo es la aplicación del derecho, sino que tenemos que lograr hacer efectivos los derechos fundamentales y las garantías que la Constitución otorga a todas y a todos los mexicanos. Y una de ellas, por supuesto, es el derecho de ser escuchados por los tribunales. En este caso, permítanme comentarles cuál fue un poco el antecedente para tomar esta acción que les propuse a mis compañeros del Pleno cuando tuve la honrosa responsabilidad de coordinar los trabajos de la Presidencia de la Sala Regional Guadalajara. Se dio la situación que un integrante de un partido estatal en Baja California nos pidió una audiencia, me llama por teléfono y me dice oye, Presidenta, quiero tener una audiencia respecto a mi caso que está con ustedes y que ya debe de estar por salir. Y le digo, pues, como guste a ti lo esperamos, el día que guste estamos a las órdenes. No, no, dice, pero es que no puedo ir porque no tengo dinero. Pero quiero que me garantice mi derecho a ser escuchado por los tribunales. Entonces, le quiero pedir que me dé la audiencia por teléfono. A mí me pareció un poco a considerar el darle la audiencia por teléfono y le ofrecí que me diera un poco de tiempo para ver la posibilidad y explorar algunas opciones para, por supuesto, garantizarle su derecho a ser oído en los tribunales y su derecho de audiencia. Platicando con mis compañeros del Pleno, porque también quiero reconocer que todos los trabajos han sido colegiados y esto ustedes integran un órgano colegiado y saben que no es fácil llegar a tomar decisiones consensadas, pero siempre que vayan en función del bien del que estamos buscando. Y en este caso, mis compañeros apoyaron la propuesta que les hice de dar una audiencia virtual, que, bueno, el desarrollo de las tecnologías tienen precisamente que servir a la humanidad y a la justicia. Entonces, estamos de esta manera, cuando hablamos de querer una justicia que se acerque a la ciudadanía y que esté cerca de la sociedad, puede quedar en un mero discurso si no tomamos acciones concretas, definidas y que puedan ser tangibles. Entonces, ¿cómo eliminamos esta barrera de ver a un tribunal lejano a su justiciable? Entonces, le propusimos a este ciudadano poderle ofrecer una audiencia virtual y, bueno, él desde su casa nos aceptó, por supuesto, tomamos un acuerdo conjunto como órgano de Pleno y esa audiencia que las hemos venido replicando y aquí la señora senadora estuvo en una de ellas, nos han permitido eliminar este tipo de obstáculos que puede generar precisamente la extensión, en este caso territorial, de la primera circunscripción. Y, bueno, siendo yo también integrante de una entidad federativa que pertenece a la circunscripción y que sé lo que significa el trasladarse, el acudir, la justicia, el hacer traer al justiciable a donde estamos establecidos, pues tampoco me parecía muy válido. Entonces, estuvimos explorando de qué manera íbamos nosotros a acercar la justicia. En algún momento pensé, dije, bueno, pues vamos a darle audiencia allá, enviamos a alguien, pero bueno, eso era como abrir una posibilidad. Dice, bueno, si le abrimos a uno, habrá que abrir todo y después no va a haber presupuesto, ni tiempo, ni agenda que alcance. Entonces, bueno, es cuando tenemos que tomar decisiones razonables, ¿no? Si en un primer momento nos iba a resolver el garantizarle su derecho de audiencia, porque dije, bueno, tomamos un vuelo, nos vamos, le damos su garantía y ya nos regresamos. Pues imagínense ustedes, todos tuvimos 13 mil medios de impugnación y que todos nos hubieran pedido algo así, habría que darle el mismo tratamiento. Afortunadamente, esto nos resultó y nos ha seguido resultando. De hecho, hemos, les decía yo, solo las hemos dado el pleno, estando en pleno los magistrados, con el secretario general de acuerdos, que da fe también, y bueno, a través de un acuerdo previo que tomamos para darle la validez correspondiente y de identificar plenamente al actor, la persona que está en el expediente. Y bueno, también en este caso, quiero comentar que nos ha permitido dar audiencia y tener en diferentes ciudades, tres, cuatro personas, que fue el caso con la senadora Marta Tagle, en donde estábamos los magistrados en Guadalajara, había en Sonora, era en Sonora, creo, ¿verdad? Había en Sonora dos mujeres, usted no sé si estaba aquí en... Y en Oaxaca, exacto. Entonces, en el mismo momento, estábamos todas teniendo esta oportunidad de una audiencia. Me parece que en ese sentido, la impartición de justicia debe de ir caminando y que pudimos de esta manera tomar una acción que sí nos acerca a la sociedad y al justiciable en este caso, y eliminar cualquier barrera que pueda menoscabar el ejercicio pleno de sus derechos constitucionales. Por lo que hace al tema de... Bueno, antes de irme a San Bartólogo y Oaxaca, este asunto que yo referí en mi ensayo relata, como lo manifesté ahorita en la lectura del mismo, un caso en donde la Sala Superior anuló la elección de las asambleas municipales en esta comunidad, en San Bartólogo, Coyotepec, Oaxaca, en virtud de no haber permitido la participación de las mujeres en este ejercicio. Hoy día vemos que hemos avanzado sustancialmente en el tema de fortalecer, no sólo en nuestro marco normativo y constitucional, en acciones tendentes a la igualdad sustantiva, en equilibrar la participación de mujeres y de hombres en la toma de decisiones y en el ejercicio de sus derechos político-electorales. Hemos logrado ya llegar a la paridad, a constitucionalizar la paridad de género. Tenemos un bloque de constitucionalidad también ya reconocido en nuestra Carta Magna para resolver y atender cuestiones de igualdad, de todo tipo de igualdad, pero en este caso de igualdad política de hombres y mujeres. Sin embargo, estas son acciones necesarias, son acciones indispensables y son acciones de igualdad formal. Creo que aquí tendemos que no perder de vista que la igualdad se tiene que dar en un espectro de varios niveles. La igualdad formal, que es la igualdad que hoy día tenemos en México, está en nuestra Constitución garantizada la igualdad de hombres, de mujeres, está garantizada la paridad de género, sin embargo, la igualdad sustancial, real, material y efectiva, la realidad nos dice que aún no la logramos. Entonces, ante esta realidad hay que ir más por más, hay que ir más allá con acciones afirmativas de diversa índole y que involucran a diversas instituciones y a la sociedad en general, como es el caso aquí en Sarvatolo, Coyotepec, Oaxaca, la Sala Superior anuló la elección y les ordenó emitir una nueva convocatoria. Esta nueva convocatoria ya garantizaba la participación de las mujeres y una terna integrada por mujeres para lograr esta presencia de las mismas. Se llevó a cabo la elección y, bueno, resultó ya que quedó la participación de las mujeres. Sin embargo, la Sala Superior, también en la búsqueda de, no solamente, y yo lo decía también en mi comparecencia en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no es a golpe de sentencia, como quisiera que se viera patentizada la justicia en mi país. Muchas veces, y yo confieso que también en algunas conferencias, en pláticas, me gustaba hasta la frase de decir que se cumpla porque a golpe de sentencia se ha ido avanzando y a golpe de sentencia. Pero al cabo de una reflexión más profunda, y pues de qué nos, y al ver la realidad que está sucediendo, que ahorita voy a abordar, que tiene que ver con este caso, ¿a qué nos lleva solamente decir a golpe de sentencia? Si no se está cumpliendo o no se está generando también lo que es un cambio sustancial, que la sentencia vaya más allá, y yo decía entonces, vamos cambiándole el término, no sea golpe de sentencia, es por razones de la sentencia, es que vamos a lograr que se acate y que se genere el cambio que la propia sentencia y la argumentación esté dando para lograr el equilibrio que es el fin último de la justicia en este caso. Se emitió esta nueva convocatoria y se ordenó al Instituto Electoral Local para que tomara acciones que fueran más allá para sensibilizar a la población, a la comunidad de este pueblo originario, para que asumiera no como una, pues una imposición como tal este cambio, sino que tuviera la sensibilidad de reconocer y de ir avanzando un poco también en su cosmovisión en que las mujeres deben participar, no solo pueden, sino deben de participar. Entonces, el Instituto Electoral tenía que hacer esta labor en la comunidad y además una campaña, una campaña de publicitar esta cultura de la legalidad. Esta sentencia obligó también a un incidente de incumplimiento de sentencia porque resultó que, pues el Instituto actuó, sin embargo, no se difundió lo suficientemente en la comunidad, que iba a votar también en la siguiente ocasión esta sentencia y además el sentido de difundir lo que era la cultura de la igualdad. Entonces, se concentró, digamos, la... Se concentró la... Ya se me está acabando el tiempo. Se concentró la publicidad de esto nada más en la capital y esto consideraron las actoras que no era suficiente para que se socializara en la totalidad y pudiera generar un cambio o ir iniciando este sentido de cambio en la cosmovisión de los participantes de la comunidad, de los integrantes de esta comunidad para ir fortaleciendo la participación política de las mujeres y que fuera algo deseable, no algo solamente impuesto. Y bueno, ya se llevó a cabo y se logró. A mí me parece que merece una reflexión también ver qué pasa después de que se toma una sentencia como esta, de qué pasa, o sea, se llega realmente al fin que estamos buscando, se resuelve el problema social o estamos de alguna manera conflictuando también cómo estamos nosotros emitiendo nuestra sentencia, si es suficiente o qué más hay que hacer como institución de impartición de justicia para lograr que nuestras sentencias sean aceptadas y recibidas, a lo mejor no por todos reconocidas, porque siempre hay quien gana y quien pierde, pero que sí puedan ser aceptadas por la comunidad y trabajar en consecuencia. Habría que ver qué pasa con esas mujeres que son concejalas ahora municipales, cuál es su vida en ese consejo, si son tomadas en cuenta, si sus opiniones son igualmente válidas o si todavía está persistiendo una situación de discriminación en el ejercicio del cargo. Me parece que ese es un tema que también no debemos soslayar y que tenemos que estarle dando seguimiento. Tal vez ya no le toca directamente al tribunal electoral, pero sí a la sociedad civil, sí a otras instancias en donde tenemos que ver qué está pasando con esta realidad de las mujeres en ese sentido. Y bueno, de las acciones que implementaría para erradicar la violencia en caso de llegar a la sala superior, pues sería trabajar, como lo he venido haciendo a través de toda mi vida personal y pública, en no sólo la cultura de la igualdad y del respeto, la cultura de la no violencia en ningún aspecto de la no violencia hacia las mujeres y de ir identificando y reconociendo los obstáculos y las situaciones, acciones o omisiones que se puedan estar dando y que generen violencia o que puedan dar algún indicio de que pueda generar violencia política a las mujeres y pudiera estar en posibilidad de mermar su derecho a participar en condiciones de igualdad. Muchas gracias. Senador Monreal, por favor. Gracias, presidente. Bienvenida. Está en su experiencia y en su actual, como lo acaba de expresar, en esa lucha por los derechos de la mujer en esta igualdad sustantiva ya entre las mujeres y los hombres, inclusive está establecida en nuestra Constitución, en los diferentes documentos y tratados internacionales que ha adoptado nuestro país. ¿Qué falta? ¿Qué falta? Porque me parece que no es ya solo el marco regulatorio. La necesidad de el reconocimiento de la mujer en la vida económica, la vida política, la vida social es un tema que me parece más profundo y más allá de un marco legal con el que ya en muchas de las acciones se cuenta. Y le puedo citar múltiples ejemplos. Este mismo, el de las comparecencias. de siete ternas para la integración de la sala en solo dos son consideradas mujeres. ¿Qué hacer? ¿O qué está faltando? Le puedo relatar lo que está sucediendo en materia política o en materia de la función pública en el Ejecutivo, donde se puede apreciar se puede apreciar tajantemente la desigualdad entre el hombre y la mujer. No está en la sinceridad reflejándose este derecho humano de igualdad de la mujer. Y tampoco veo una política pública de fondo bien intencionada porque ya lo estuviéramos reflejando en la propia función pública. Del Ejecutivo Federal, de los Ejecutivos Estatales, de los Ejecutivos Municipales o de los tres poderes como hoy lo vemos en el Poder Judicial, lo podemos apreciar en el Poder Legislativo y en el Ejecutivo. Le voy a comentar de estos procesos electorales 2016. La ley dice ahora con la reforma que atinadamente en una lucha justa llevaron a cabo las mujeres, particularmente acá en el Senado de la República, que hoy tienes que llevar la paridad a el tema de proceso. Pero, ¿cuál es el resultado? Después de que llevaste, voy a hablar del caso del que conozco, mitad mujeres, mitad hombres para los ayuntamientos municipales, mitad diputados, mitad diputadas para el Congreso y en donde en el Ejecutivo Municipal del proceso que concluyó de 58 municipios sólo una mujer era presidenta municipal. Y de la conformación de ayuntamiento de 30 diputados sólo 7 mujeres y ellas alcanzado en este reconocimiento de la proporcionalidad. ¿Cómo sucedió en los ayuntamientos? Ya no le platico de cómo está, porque seguramente hay entidades federativas donde a nivel de secretario sólo hay una mujer o donde en algunos casos ni existe una mujer. Casos tan patéticos que en algunas instituciones como el Instituto de la Mujer lo representa un hombre. ¿Qué hacer con su experiencia y en su opinión para poder llevar como usted decía si me pudiera ejemplificar falta mucho por hacer y hay muchas cosas todavía si me pudiera ejemplificar qué cosas qué hacer para que sea en lo formal en lo legal y en la cotidianidad la igualdad del hombre y la mujer no solamente un reconocimiento en el marco legal porque tiene mucho fondo el tema de este derecho de la mujer recuerdo con tristeza en asamblea legítima abierta al interior de partidos le puedo hablar de algunos salen electas la mujer con el reconocimiento de los hombres y de las mujeres y le dice usted va a ser la candidata a presidenta municipal y con mucho entusiasmo lo recibe y dice muchas gracias por el apoyo por el respaldo y al siguiente día regresa y dice sabe que no voy a poder ser candidato y por qué no va a poder ser candidato porque mi esposo no me dejó entonces no es un asunto de leyes y me parece que este derecho humano el de la igualdad de la mujer falta mucho que hacer la pregunta es si me puede ejemplificar qué acciones hacer para llevar a un verdadero reconocimiento y derecho de la mujer muchas gracias señor senador monreal le agradezco pues la oportunidad que me de también de hablar de este tema que sin duda ya es reconocido por todos que es un tema todavía pendiente de agenda de agenda social de agenda de derechos humanos de agenda de país democrático comentaba yo que estamos en 2016 con todo un desarrollo legislativo con todo un desarrollo de tratados internacionales que protegen la igualdad de las mujeres con relación a los hombres los derechos político-electorales y todos los derechos a participar sin embargo y usted lo señalaba muy bien al analizar mínimamente las estadísticas en cuanto a los cargos públicos en cuanto a hombres y mujeres pues es muy fácil advertir que algo está pasando ¿sí? no 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 ha sido suficiente ha sido indispensable tenerlo y yo sí lo quiero lo quiero dejar muy claro tener un marco legal y un marco constitucional que sea favorable a la igualdad sustantiva sin embargo va mucho más allá porque la la letra por sí sola no tiene efectos en la realidad hay que hacer viva la constitución hay que hacer vivos los postulados que la misma nos está dando y de qué manera yo le diría primero pues no claudicar en principio no claudicar porque de verdad que muchas veces veo todos los esfuerzos institucionales sociales de hombres de mujeres que están a favor de una mejor sociedad es primero transmitir esta idea de que no estamos abonando o que no estamos buscando favorecer solamente a las mujeres por ser mujeres sino favorecer a las mujeres porque tienen los mismos derechos de los hombres y porque somos seres humanos y estamos favoreciendo una sociedad de igualdad entonces seguir trabajando en consolidar y reforzar el marco constitucional el marco legal que tenemos que creo que todavía hay áreas de oportunidad que podemos ahí ir cerrando brecha y además usted mismo lo señalaba tener políticas públicas como acciones afirmativas políticas públicas reales políticas públicas que sean realmente que lleguen a un desarrollo y a una consolidación que no se queden en tal vez en proyectos de de una de una de un periodo de constitucional ya sea de un periodo de una gubernatura de un periodo de una legislación sino que realmente sea una una visión una visión maximizadora y que vaya trascendiendo los gobiernos que vaya trascendiendo las legislaciones y que vaya hilándose y fortaleciéndose ver en qué se quedó hubo algún cambio de legislación por ejemplo y qué nos quedó pendiente y retomar si tener como un compromiso primero ético y humano como y la responsabilidad pública que tenemos los servidores públicos para trabajar en este en este en este como en otros asuntos que hacer acciones concretas pues acciones afirmativas que pueden ser desde medidas legislativas hasta medidas de políticas públicas al interior de las de las instituciones de los institutos de las de las mujeres pero además de toda de todo el entramado que es la administración pública creo que hoy por hoy ya podemos decir que hemos avanzado no lo suficiente porque no está constatado todavía ya no estamos en un nuestro estatus quo no es de igualdad ni un convencimiento real muchas veces no sólo de los hombres también de las mujeres estamos transitando de una cultura de una cultura en donde las mujeres estaban asignadas a los roles más privados que públicos entonces ya se rompió y ya no hay vuelta atrás entonces cómo vamos a fortalecer y a seguir dando empuje a este cambio cultural que necesitamos lamentablemente no es un cambio que se pueda dar de un día a otro como quisiéramos muchas veces decir bueno le damos la vuelta ya hemos reconocido que hay que hay obstáculos que hay una desigualdad ese es un gran avance en reconocerlo ya estamos en una posición de querer equilibrar a lo mejor no sabemos el cómo exactamente que es lo que usted me pregunta o sea cómo hacerle pues bueno apostarle a la cultura de la igualdad como yo también lo señalaba en mi ensayo es una obligación que tenemos como instituciones y como sociedad no podemos pensar que todo ya está dado que todo ya está hecho que todo ya está entendido tenemos que seguir trabajando y abonando en esta cultura no solo es de la igualdad sino también de la legalidad apostarle a las nuevas generaciones también para ir avanzando en una visión de una sociedad integradora y armónica en donde podamos vivenciar este ejercicio pleno de los derechos de todos los derechos humanos y en este caso político-electorales de hombres y mujeres por igual retomando sería seguir fortaleciendo el marco constitucional y normativo acciones de políticas públicas que no se queden a medias tener esta observación ciudadana me parece muy importante la participación de la sociedad civil como el ojo ciudadano que le va dando seguimiento a las acciones o promesas o programas que se van implementando y no dejarlos que se queden en el silencio y después se olviden o sean nada más como parte de un proyecto personal o de un proyecto de un periodo constitucional de un gobierno entonces fortalecernos en esta visión no claudicar y seguir con esta coordinación entre todos los sectores instituciones y sociedad civil la academia también aporta muchísimo en una visión y en una crítica que siempre pone para darle continuidad y para lograr ver nosotros consolidado este derecho creo que nuestra sociedad ya está en condiciones de madurez para aportar de verdad un cambio sustancial es un cambio cultural lleva su tiempo pero lo podemos acelerar con este tipo de acciones muchas gracias gracias ahora de la pena no perdón senador Robles gracias senador presidente magistrada con el riesgo de ser reiterativo en tocar temas que se han estado discutiendo pero bien vale la pena la verdad es que esta terna de experimentadas mujeres garantizan sin duda que la estaremos bien representados en el tribunal todas este es un claro ejemplo de ella tienen un currículum que de verdad demuestra que hay mucha claridad pero déjeme tocar otra vez el tema porque la verdad es muy importante sobre todo el que tenemos terna de mujeres en su ensayo usted aborda como ya lo explicó dos criterios que garantizaron el pleno ejercicio de los derechos políticos electorales de las mujeres y de la lectura de este ensayo pues no nos queda más que claro su interés por la igualdad de género que nosotros compartimos y hemos dejado constancia en ello no solamente con argumentos en estas comparecencias sino en nuestras propias acciones legislativas en uno de los casos que usted analizó el relativo a la legislación de Chiapas ahí usted comenta que la Suprema Corte determinó la validez de un trato desigual en favor de las mujeres como medio legítimo y justificado para alcanzar un bien mayor que es justamente la igualdad real y material entre hombres y mujeres ya le dije que aquí nos hemos estado comentando el tema y hemos sostenido que solamente en nuestros cálculos hay dos magistradas que podrán llegar por todo esto considerando que no existe como ya lo sabemos todos una disposición legal que establezca que el tribunal electoral debiese estar conformado por una determinada cantidad de mujeres pero que tampoco tenemos esta misma obligación para la corte de proponer un número determinado de candidatas pero habiendo la propia corte emitido un criterio como en el caso de Chiapas yo para conocer más su criterio le quiero preguntar ¿qué opinión entonces le merece a usted que la corte solamente haya integrado dos ternas de mujeres en este proceso? ¿le parece que la corte está actuando con incongruencia resolviendo en unos temas a favor de esta igualdad y en otros procesos? si ya sé que van a decir que no es constitucionalmente una obligación pero bueno estamos hablando de equidad ¿qué medidas entonces afirmativas podríamos aplicar para que esto no vuelva a suceder y nos enfoquemos a otras cosas? este es un lugar importante y por eso le pido sus comentarios y reflexiones esas son mis preguntas señor presidente muchas gracias magistrada por sus respuestas muchas gracias bueno pues sin duda el tema que usted está tocando es además de que está relacionado con uno de los temas de mi ensayo pues sin duda tiene que ver también en una situación en la que directamente estamos involucrados estamos participando en este proceso de selección para la integración de la sala superior del tribunal electoral del poder judicial de la federación y sin duda también creo que salud que esta esta visión de la consolidación de un órgano en términos de integración paritaria pues hoy por hoy no se no se no se dará por la la manera de integración de las temas yo de manera alguna cuestionaría la decisión de la corte la suprema corte de justicia de la nación es la máxima autoridad el más alto tribunal en nuestro país y sin duda la decisión que asumió en este en este caso en lo particular me parece que pudiéramos estar de acuerdo no puede tener diferentes bemoles pero hoy por hoy creo que la suprema corte de justicia de la nación garantizó dar un paso más de manera ya fidedigna podemos saber que la que el tribunal electoral la sala superior estará integrada por una mujer más de las que históricamente ha ha sido siempre ha tenido solamente una mujer en las dos integraciones anteriores y en esta ocasión habrán habrán dos mujeres porque son dos ternas integradas como tal entonces bueno siempre creo que hay áreas de oportunidad siempre creo que hay opciones de crecer y de poder fortalecer en ese sentido creo que es un camino que ya se ha emprendido que la suprema corte está garantizando dar un paso más y en ese sentido creo que hemos iniciado el camino de la consolidación de este criterio de la igualdad y de la integración de los órganos impartidores de justicia de una con un mayor fortalecimiento de la participación de las mujeres en cuanto a qué medidas podíamos tomar pues me parece muy importante y creo que en el tema usted mismo lo señaló no está en la constitución ni en ninguna ley establecida que la integración deberá de ser paritaria o que la integración deberá de contar con el principio de igualdad de género entonces me parece que pudiera ser una gran medida pues constitucionalizar esa integración esa participación de las mujeres y no solo en los órganos de impartición de justicia yo creo que hoy por hoy podemos ya definir claramente que el principio de igualdad pues debe de estar consolidado en la realidad y en la integración de todas las instancias de el poder público en los tres niveles de gobierno y en los tres órdenes de gobierno también legislativo ejecutivo judicial en el ámbito federal estatal y municipal gracias gracias senador Raúl gracias buenas tardes primero agradecerle su presencia felicitarla por su labor como magistrada en sala regional y bueno como magistrada en sala regional ha tenido la experiencia de convivir con la actual integración de la sala superior yo ya he dicho en reiteradas ocasiones que la gran falla de esta sala superior ha sido la falta de consistencia congruencia y certeza y para no irme a un asunto en particular me voy a un tema procedimental las salas regionales en los casos de aquellos asuntos locales que no sean gobernador por regla general son instancia definitiva pero existe el recurso de reconsideración en aquellos casos en que se considere que la definición de sala regional toca temas adversa ante esa concepcionalidad lo cual en la teoría suena muy claro y muy cierto pero en la práctica ha sido mi experiencia no sé cuál fue como litigante no sé cuál fue su experiencia como magistrada regional se ha convertido en una decisión arbitraria y discrecional completamente de la sala regional y casos similares los mandamos con los mismos argumentos de concepcionalidad y algunos los admiten y algunos los rechazan o inclusive algunos que no tienen nada que ver con funcionalidad o en el principio de legalidad que también contiene el 41 los admiten cuando deberían con esa regla desestimarlos lo cual pues obviamente rompe con la regla y fórmula de definitividad que habíamos establecido como legisladores igualmente en el tema de paridad pues que está muy de moda este cuál es su posición respecto al tema de la paridad horizontal y en caso de que sea a favor de la misma aun y cuando la constitución no la establece este cuáles son los momentos procesales oportunos en ese mismo ámbito de certeza y consistencia para poder determinarla por vía de órganos administrativos electorales o jurisdiccionales muchas gracias muchas gracias señor Raúl gracias por sus preguntas para referirme a la primera de ellas en cuanto a al recurso de reconsideración que tiene que ver con la revisión de las sentencias de las salas regionales por la sala superior y en donde pues se manifiesta que hay no sé alguna diversidad de criterios para atender o no o rechazar este este recurso me parece que el recurso de reconsideración si bien se se concibió como un recurso extraordinario para revisar las cuestiones de constitucionalidad de las resoluciones emitidas por las salas regionales se ha venido desarrollando de una manera en donde se ha ampliado su aceptación por parte de la su revisión por parte de la sala superior me parece que es un tema que evidentemente está en la mesa está en un tema de análisis y pudiéramos tener diversidad de opinión al respecto yo considero que si debería de ser un o debe de seguir siendo su esencia un recurso extraordinario y para revisar únicamente cuestiones de constitucionalidad porque sin duda alguna las salas regionales y el justiciable tiene que tener también la opción para que sean revisadas las actuaciones de las salas regionales no creo que hoy con el diseño que tenemos pues deban de ser en todo últimas instancias porque eso ya me hermaría también el derecho del justiciable de acudir a una instancia más y considera que se le ha violado sus derechos constitucionales entonces me parece que es una garantía para el justiciable el tener todavía una instancia más si bien es cierto se ha de alguna manera aperturado decía yo la procedencia la procedencia de este recurso por parte de la sala superior la jurisprudencia misma lo ha lo ha avalado la sala superior tiene esta facultad de poderlo poderlo abrir o no si considera que de esta manera puede mejorar la impartición de justicia y darle una garantía más al justiciable porque me parece yo como integrante de una sala regional preferiría hacer última instancia siempre que se revisaran las menos veces las sentencias pero si me pongo desde la perspectiva del justiciable me parece que no del todo está digamos tan mal que se pueda flexibilizar de alguna manera esta procedencia sobre todo porque se dan algunos casos en que las salas regionales somos primera instancia y entonces por ejemplo en los persaltums cuando nosotros asumimos persaltum entonces ya no se le da la garantía si la sala superior no pudiera o no asumiera esta digamos este criterio flexible para atender posibles violaciones a la constitucionalidad o los derechos de los justiciables estaríamos mermando el derecho para que pudieran acudir a una por lo menos segunda instancia que debe siempre garantizarse para el justiciable y en este caso creo que es desde esta perspectiva también válido y deseable que pueda que pueda hacer de esta manera creo que también las cargas de trabajo en la sala superior tienen que ver de alguna manera con haber abierto esta posibilidad de revisión pero por ejemplo en la experiencia de la sala guadalajara yo comentaba también en mi ensayo que hemos tenido tal vez yo mi visión personal no no tenga ningún conflicto con este tema porque 13 mil medios de impugnación que tuvimos en tres años solamente casi 300 fueron en reconsideración de los cuales 12 nada más revocados entonces a mí me parece que es que es de alguna manera una garantía para el justiciable y no lo vería también tan mal aunque sí acotarlo creo que sí valdría la pena acotarlo y que fuera otra vez volver a que fuera más digamos estricta la procedencia en cuanto que sean temas únicamente de constitucionalidad gracias muchas gracias senador tiene 22 años de experiencia en materia electoral tanto federal como local en el ámbito académico además de su licenciatura tiene maestría y varios diplomados tiene numerosos reconocimientos nacionales e internacionales por su desempeño laboral tiene publicaciones en materia jurídica sobre todo electoral tiene misiones de observación internacional y en todas estas tareas siempre ha pegado su actuación a valores y principios y así lo deja ver en el ensayo que presentó pero independientemente de este ensayo de los casos que usted ha revisado en esta larga experiencia cuál le parece el caso que haya requerido más de esta experiencia de estas aptitudes de este trajinar por el ámbito electoral y qué enseñanzas le dejaría para aplicar en esta nueva aspiración como magistrada electoral sobre todo en dos principios que rigen su actuación primero la transparencia y rendición de cuentas que es una demanda creciente de la sociedad y segundo en lo que ya ha hablado aquí extensamente que es la igualdad efectiva real sustantiva en otras palabras bajo qué supuesto se permite un trato diferenciado entre hombres y mujeres ya que el propio artículo primero de la constitución establece que no está permitida la discriminación por cuestiones de género o de sexo y en segundo caso en cuanto a la transparencia qué acciones propondría para garantizar esta demanda de transparencia y rendición de cuentas que tanto exige la sociedad civil por sus respuestas muchas gracias muchísimas gracias señor senador cabazos es un gusto poder responder a sus cuestionamientos a lo largo de estos de esta vida de esta vida institucional en las en las instituciones electorales administrativas y jurisdiccionales como ya lo señalaba usted en el ámbito local y federal pues han sido numerables los casos en los que me he visto involucrada y he involucrado lo que es mi mi bagaje no sólo constitucional no sólo de valores y de principios y yo me atrevería a señalar un caso en particular que haya que me haya obligado a hacer un esfuerzo extraordinario para imprimir este uno o todos y cada uno de estos principios y valores a los que trato de apegarme día a día sino que en cada uno de los casos no no le doy importancia más a unos y a otros puede ser el caso de un ciudadano o una ciudadana que solicita una credencial de elector y para mí implica un esfuerzo igualmente concentrado concientizado y y valorado con todos los principios que pudiera ser un caso de nulidad de una elección o un caso en donde esté de por medio el equilibrar la participación política de mujeres y de hombres entonces yo le diría que en todos y cada uno de los casos me 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 trato de involucrar al 100% y en ello llevar todo lo que es mi espíritu como juzgadora en cuanto a su a su pregunta de en qué casos pudiera estar permitida la un trato diferenciado entre hombres y mujeres si bien es cierto nuestra propia constitución en el artículo primero establece la igualdad entre hombres y mujeres y la igualdad de de todos los humanos en en este en nuestro país bien lo señala el propio artículo primero de nuestra constitución pero y ya lo hemos también tratado yo en el en el caso que puse y expuse a ustedes como una acción de inconstitucionalidad en el caso de Chiapas la Suprema Corte de Justicia de la Nación nos dejó todo un tratado muy importante en donde podemos advertir que hay justificaciones razonables que hay justificaciones válidas y justificaciones necesarias para hacer una distinción en cuanto a la aplicación de los principios y de los derechos establecidos en nuestra constitución y uno de ellos es precisamente cuando advertimos que está en juego o está en una situación de vulnerabilidad alguna de las de estas categorías sospechosas que se le ha llamado por parte también de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y que están establecidas en el en el artículo primero de nuestra constitución como puede ser en cuestión de discriminación por por edad discriminación por género discriminación por una situación económica y en este caso en el caso de acciones afirmativas es lo que nos permite una acción afirmativa legal es lo que nos permite dar un trato diferenciado razonado y justificado para igualar para igualar el ejercicio pleno de los derechos fundamentales de todas y de todos y es cuando vemos un caso puede ser un caso muy claro el caso que tuvimos que ya lo superamos con la paridad pero el caso de las cuotas de género en donde se podría pensar que era una discriminación hacia los hombres sin embargo de lo que se trata es no de limitar y no de vulnerar de vulnerar perdón los derechos de unos sino de igualar y emparejar los derechos de otras bajo ese supuesto únicamente pudiéramos y podemos porque así lo avala nuestra constitución tener un trato diferenciado entre unos y otros porque el fin último que se percibe es lograr la igualdad real verdadera y sustantiva que es lo que nos va a llevar a una democracia que todos aspiramos y en eso me permito hacer esta esta declaración yo creo que todos aspiramos a una sociedad democrática y una sociedad democrática tiene que pasar necesariamente por una sociedad en donde se vivencien los derechos de todas y todas de una manera equilibrada ¿qué acciones tomaría en cuanto a su última pregunta qué acciones tomaría respecto a la transparencia si es que soy considerada por ustedes para poder llegar a integrar la sala superior del tribunal electoral me parece que la sala superior nos está dejando ya un bagaje muy importante ha hecho un trabajo fundamental en este camino de transparentar el trabajo jurisdiccional ha llevado a cabo diferentes acciones incluso hay una plataforma que hay virtual que puede una aplicación en los teléfonos en fin para poner a la consideración de cualquier ciudadano o ciudadana toda la información que pudiera requerir del tribunal sin embargo yo propondría porque obviamente es un órgano colegiado en el que hay que privilegiar y hay que trabajar construir mayorías o en su caso unanimidad pero yo me parece que hay áreas de oportunidad una de ellas por ejemplo para fortalecer la transparencia pudiera considerarse que todas las sesiones todos los casos que tengan que ver con el ejercicio de la acción de impartir justicia sean en sesiones públicas hoy tenemos reglamentado que tenemos sesiones privadas y sesiones públicas creo que hoy por hoy la exigencia de la sociedad demanda transparencia en absolutamente todos todas las las acciones que pueda tener una institución jurisdiccional yo propondría que dejáramos de tener sesiones privadas o se dejaran de tener digo dejáramos porque en las salas regionales las tenemos pero que ya avanzáramos a esta transparencia total y plena de ya no tener sesiones privadas otro aspecto pudiera ser también el de transparente bueno abonaría la transparencia y también al mejor entendimiento de las sentencias en donde ya fuera o una obligación hacer tal vez un extracto de las sentencias que pudieran ser parte como anexo porque ya lo vienen haciendo algunos compañeros en algunas salas regionales en la misma sala superior algunos magistrados sin embargo que pudiera ser una obligación muchas veces las sentencias no las podemos hacer tan cortas como se quisiera porque podrían ser muchos agravios o son depende del tipo de asunto que se está tratando pero sí creo que podemos abonar a facilitar la comunicación con la sociedad transparentando lo que estamos plasmando en la sentencia en un extracto pedagógico con una redacción pedagógica que pudiera darse para ser de mejor y más fácil entendimiento para la sociedad en general de cualquier edad y de cualquier no tienen que ser abogados no tendrían que ser personas especializadas ni partidos políticos sino también una sentencia que se pueda analizar en una clase de derecho en una preparatoria y que sea fácilmente entendible por los propios jóvenes por ejemplo muchas gracias gracias candidata le pediría al área técnica si puede pasarle las preguntas de sociedad civil para que usted pueda elegir una y darle lectura si es tan amable después de responder muy bien le comento esta pregunta la realiza artículo 19 oficina para México y Centroamérica la pregunta es la siguiente ¿qué elementos fácticos y qué estándares o herramientas jurídicas utilizaría usted para hacer una correcta diferenciación entre un ejercicio sano de rendición de cuentas a través de un informe de labores y un ejercicio de propaganda oficialista de la o el servidor público que presenta su informe se la repito es qué elementos fácticos y qué estándares o herramientas jurídicas utilizaría usted para hacer una correcta diferenciación entre un ejercicio sano de rendición de cuentas a través de un informe de labores y un ejercicio de propaganda oficialista del la o el servidor público que presenta su informe si puede responderla por favor si gracias bien en este aspecto que me parece que es un tema de gran interés en gracias para todos y para la sociedad también en general no solo para los partidos políticos para los servidores públicos es un tema que está en el debate en el debate hoy 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 mismo en bajo este aspecto la la legislación electoral que tenemos el marco normativo y constitucional nos dan ya parámetros también las resoluciones diversas resoluciones emitidas tanto por la sala superior como las salas regionales nos permiten tener parámetros ya muy claros que nos guían para poder hacer una diferenciación entre un acto que pudiera ser nada más como un acto referido a un informe de actividades que es una obligación de todo servidor o servidora pública yo así lo considero y un acto que pudiera ser una propaganda oficialista me parece que tenemos ya parámetros por ejemplo son la temporalidad tiene que ser en un tiempo que ya está muy claramente establecido que son cinco días antes siete días después tiene que ser dentro del año del periodo que se está informando por supuesto y esto nos permite poder poder identificar si este servidor público o servidora pública está cumpliendo con su responsabilidad de informar sobre las acciones que han derivado del ejercicio del cargo del cual la ciudadanía al cual la ciudadanía lo llevó entonces me parece en principio fundamental y me parece que hay que reforzar este tipo de información porque hay que verlo como un hecho positivo un hecho necesario y obligatorio que tienen todo servidor público de rendir cuentas es un acto de rendición de cuentas pero que no vaya a salirse de los parámetros que ya están establecidos para no generar una situación que desvincule o desvirtúe la esencia misma de este positivo acto que es la rendición de cuenta en estos informes de campaña perdón en estos informes de trabajo muy bien le agradecemos mucho por su respuesta y a continuación tiene el uso de la palabra el senador benjamín adelante senador gracias gracias senadora magistrada esta segunda intervención quisiera centrar mi participación en la causal llamada nulidad de elecciones por violación a los principios constitucionales que antes la conocíamos como causal abstracta de la nulidad de elección yo quisiera que me indicara desde su punto de vista cuál es el bien jurídicamente tutelado que en el artículo 134 constitucional y que se castiga de la exposición masiva de la figura pública de los funcionarios públicos y representantes populares que como hoy en día el gobernador de Puebla anda con sus anuncios por todo el país o como los denominados promotores de la soberanía nacional o como coordinadores distritales que se están dando ya en distintos puntos del país que me dé su punto de vista y quisiera preguntar de manera particular qué opinión le merece una sentencia aquella que resolvió la nulidad de la elección del ayuntamiento de Morelia en Michoacán y que así como la que confirmó la nulidad de la elección del municipio de Zacatecas gracias por sus respuestas muchísimas gracias bien con el tema de nulidad de elección por principios constitucionales sin duda es un tema cotidiano en el ejercicio de la función jurisdiccional en los en los tribunales electorales de todos los niveles en los tribunales electorales locales en los regionales en las salas regionales y en la sala superior que es el colofón de toda la cadena de este de todos los medios de impugnación sin duda aquí en toda elección hay principios constitucionales que hay que preservar no es uno solo son los principios democráticos por los que un tribunal constitucional tiene que velar por la protección de estos de estos principios y porque se hayan cuidado y se hayan preservado en cada uno de los procesos electorales si bien es cierto la la constitución nos da claramente algunas causales de nulidad expresa hemos visto que la mayoría de los casos en donde se solicita la nulidad de elección generalmente o se ha estado advirtiendo que son por nulidad a los principios constitucionales por violaciones a principios constitucionales entonces me parece que la función del tribunal electoral como tribunal constitucional es velar por la protección y el ejercicio pleno de estos principios si alguno de ellos se ve vulnerado pues por supuesto que se tiene que hacer un ejercicio de ponderación un ejercicio de evaluación de todo el proceso electoral de todo lo que significó este ejercicio democrático y poder tomar una decisión que esté apegada a precisamente esos valores que hay que preservar y sus principios como la certeza la equidad en la contienda la libertad que se haya llevado a cabo una elección con un ejercicio al derecho al derecho al voto libre al voto razonado en fin y que se haya dado en condiciones equitativas y que genere por supuesto el resultado certeza creo que es a lo que todos queremos lograr en que cada 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 elección pueda generar el resultado un resultado que sea certero y que sea así aceptado por ganadores y por perdedores y esto tiene que ver también con la actuación de una institución de impartición de justicia a la hora de impartir sus resoluciones y el análisis en su caso de las situaciones que se pongan bajo su consideración en caso de algunas violaciones para que el resultado y la sentencia logre garantizar el resultado más fidedigno que se dio si fueron violentados los principios o algunos de los principios y fue realmente de un impacto generalizado que pudo haber influenciado y ser determinante para la validación de una elección pues tendrá en su momento que definirse que esa elección tendrá que volverse a hacer si adminiculado con otros se puede advertir que no obstante alguna violación de un principio y ponderado con otros no genera una certeza de que puede haber sido de un impacto tal que merece restituirse todo este ejercicio y esfuerzo constitucional y ciudadano pues habrá que tener otro tipo tal vez de sanciones pero no llegar a lo que es la última ratio que considero yo en el tema de las elecciones que es precisamente la nulidad de la misma y el artículo pues 134 tiene que ver precisamente con el tema de equidad o de inequidad ¿no? que tiene que ver con la participación no autorizada de los servidores públicos en los actos en los procesos electorales lo cual hay que tener una vigilancia estricta al respecto porque considero que además es lo que ha muchas veces generado la mayor solicitud de precisamente nulidad de elecciones por esta causal violación a principio de equidad de la participación de los servidores públicos lo cual está en nuestra en nuestro sistema electoral no autorizado y bueno en cuanto a la opinión de la sentencia en Morelia Michoacán con la nulidad no sé si se refiere a la que tenía que ver con la violación a principios de separación inglés-estado me parece que en en Michoacán en las vegas en las vegas se fue en las vegas ah bueno ya se transmitió en supongo que a esa se refiere es la única anulación que ha ido por ella es esa senadora sí se transmitió la elección de los servidores Manuel era ya jerarca pero supongo que es esa perdón bueno me parece que ahí el tema fue precisamente el tener elementos que no estaban permitidos en tema de propaganda de difusión en 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 el proceso electoral y bueno esa esa nulidad que fue por violaciones a principios al respecto pues me me parece que generó además también una nueva reflexión en lo que es todo nuestro sistema de de nulidades y pues nos ha permitido y vino también a tener ahora una una reglamentación después con la reforma constitucional en el tema de tener totalmente más acotados cuáles son las prohibiciones para para la la propaganda en los procesos electorales la de Zacatecas es la esta la nulidad de la elección que que opinaba le preguntaba ahí no reunía ninguno de los no se tipificaba pues para la causal de nulidad eso de eso argumentamos nosotros y tampoco en la sentencia ellos argumentaban el tema de nueve bardas que se pintaron unas playeras y una conferencia de prensa lo que les determinó anular la elección adelante bien me parece que esta sentencia pues sin duda es un precedente muy reciente que nos ha llevado a todos a tener una atención especial en la revisión de la misma en este caso lo que yo tengo de conocimiento de la sentencia no he analizado el expediente a fondo pero según lo que se establece en la misma el tribunal la instancia local determinó la nulidad de la elección por violación a este tipo de de hechos que usted ha narrado la sala Monterrey además confirmó confirmó esta nulidad y se llevó también a la instancia máxima que es la sala superior la misma dijo que eran cuestiones que se habían anulado por cuestiones de legalidad y bueno bajo ese precepto fueron estas tres instancias en donde se consideró que estos hechos eran de la magnitud para la nulidad de la elección me parece que hoy día tenemos precisamente que tener una comunicación más estrecha y tener definiciones mucho más concretas respecto de la determinancia de para la nulidad de una elección la ley la constitución nos habla de determinancia pero no tenemos una definición como tal de determinancia entonces queda por supuesto bajo el análisis y la interpretación de cada uno de los órganos en este caso fueron tres instancias que coincidieron que era determinante para la nulidad de la elección y bueno al respecto yo creo que estamos ante una situación en donde si necesitamos tener criterios más consolidados y más definidos que nos generen mayor certeza no sólo al justiciable no sólo a quienes están participando en el proceso electoral sino también a quienes impartimos justicia porque tener parámetros más delimitados nos permiten también tener criterios que van a ser más fácilmente aceptados por unos y otros porque son criterios ya preestablecidos entonces me parece que aquí pudiéramos tener un área de oportunidad y avanzar en consolidar lo que son criterios más preestablecidos y más definidos para emitir una resolución en este sentido con el permiso presidenta tiene razón en en la introducción no conoce del tema y de las resoluciones de las sentencias en las diferentes instancias le anteceden muchas cosas los mismos argumentos había una demanda de anulación de elección previa presentada por el PAN con los mismos argumentos los mismos argumentos recogieron esa demanda que desechó el tribunal local no al lugar de la solicitud de anulación de elección la recoge el otro partido el PRI y la presenta la misma los mismos argumentos al PAN se la desechó el tribunal local y le dice no al lugar y al PRI le da entrada y decide anular la elección en la sala regional hay dos dictámenes uno que revoca la sentencia del tribunal local por no reunir las tenemos y la otra confirma los mismos magistrados testimonios de un actuar de consigna que bueno vendría lugar a otra pregunta de esta justicia por consigna en materia electoral que viene a instalar un nuevo problema en nuestro ya muy evidenciado y débil sistema democrático entonces si lo que le doy la razón es que en efecto no conoce de esta sentencia en lo particular en las tres y no son coincidentes ninguna porque la sala superior no conoció porque no consideró que había esta violación a preceptos constitucionales en la reconsideración ya ni siquiera así lo expuso en su sentencia no lo estudió no se metió simplemente confirmó y aquí la exposición válida que vale la pena hacer un estudio profundo que hacía el senador Raúl Graci respecto de las sentencias de la sala regional que en materia de ayuntamientos las da como definitiva de hecho se niega a conocer por costumbre o tradición la propia instancia superior desea ampliar su respuesta no sé si desea que le responda gracias tiene el uso de la palabra la senadora Pilar Ortega gracias magistrada bienvenida al senador de la república yo quisiera hacerle tres preguntas al inicio de de su intervención tocó ya algunos temas que tienen que ver con acciones afirmativas simplemente yo quisiera preguntarle sobre su opinión en torno a la jurisprudencia emitida por el tribunal electoral del poder judicial de la federación en donde establece la necesidad de que los partidos postulen candidatos y candidatas a la elección de ayuntamientos de manera paritaria de forma horizontal y vertical cuál es su opinión en torno a la posterior resolución que emitió la suprema corte de justicia de la nación y cuál es su opinión concretamente en esta decisión de la sala superior de señalar que a la luz de el principio pro persona y en concatenación con los con los convenios y tratados internacionales de las que es parte México y en donde hay un deber de reconocer esta igualdad cuál es cuál es la opinión que le merece esta esta decisión y si como magistrada del tribunal electoral seguiría impulsando este tipo de resoluciones que han sido una característica importante del tribunal que de la integración del tribunal actual pues que han sentado precedentes fundamentales en este país segundo qué opina usted y cuál es su opinión sobre la forma en que actualmente se designan los integrantes de los tribunales electorales locales y la problemática que se da en los mismos considera que esta forma de designación tendría que sufrir algún cambio legislativo y que nos pudiera decir por qué usted ha tenido como integrante de una sala regional mucho contacto con estos tribunales también quisiera que me que me dijera que me dijera en su en su opinión cuáles son o cuáles deberían ser los criterios del tribunal electoral bueno más bien cuál es su opinión sobre los criterios encontrados incongruentes muchas veces que ha venido tomando el tribunal electoral del poder judicial de la federación en torno a los mismos temas y que un día dice una cosa y otro día se pronuncia en el otro sentido cómo usted garantizaría de ser magistrada del tribunal electoral del poder judicial de la federación en este mismo sentido de la pregunta su imparcialidad y la vamos la la emisión de sus resoluciones totalmente sin ninguna sin ningún tipo sin ningún tipo de presión no sé si me explico en esta última cuestionamiento que le estoy formulando muchas gracias por sus respuestas muchas gracias a usted senadora y me permito referirme a la primera parte de su cuestionamiento si bien es cierto la sala superior del tribunal electoral del poder judicial de la federación pues ha avanzado sustancialmente en los criterios de interpretación respecto de la igualdad sustantiva de hombres y mujeres en la participación política en el tema particular de la paridad horizontal en ayuntamientos tenemos ya jurisprudencia y como tal es obligatoria para todas las instancias y deberá cubrirse me parece que esto nos va a permitir en los siguientes procesos electorales y hablaba yo de criterios que ya vayan siendo consolidándose porque por ejemplo este tema de la paridad horizontal fue un tema que resultó en los procesos electorales pasados y derivaron de la reforma constitucional y electoral última entonces muchos de los casos y muchos de los temas novedosos de esta reforma nos llevaron a construir criterios de interpretación o criterios de jurisprudencia a la sala superior en este caso sin precedentes porque pues antes no estaba normado y sobre esto hubo todo un ejercicio para llevar a cabo y para llegar al estadio que hoy nos encontramos sin duda el tema de la paridad horizontal llevó a tener criterios que muchas veces se pueden ver como diferenciados o incongruentes sin embargo creo que tenemos que ver en el contexto particular de cada caso y de cada legislación de las entidades federativas porque asumiendo cada una su libertad de configuración legislativa pues tiene diferentes vertientes en cómo abordan esta esta paridad horizontal y vertical hoy por hoy la sala superior ha emitido jurisprudencia en donde está claro que ya hay que hay que acatar esta paridad horizontal lo cual me permite creo que nos permite llegar a procesos próximos con una claridad en este tema que nos va a permitir transitar de una manera más tranquila más ágil y más consolidada en este tema creo que ha sido también este este esta misión de criterios en este sentido un poco no sé en qué grado puede hacer pero me parece que también los propios partidos políticos los propios actores la propia sociedad tienen ya más asumido el tema de los procesos electorales las candidaturas y los cargos tienen que llegar en algún momento a consolidarse como paritarios y que hay que hacer o tomar las medidas necesarias para cumplimentar este este postulado la Suprema Corte de Justicia de la Nación en una revisión a precisamente la legislación de Zacatecas señala que no es una violación constitucional la omisión por ejemplo en Zacatecas no está legislado y entonces no es contrario a la constitución que no esté legislado simplemente es una omisión y no no hay vulneración al respecto creo que ahí tenemos un área de oportunidad muy importante en donde si tenemos que trabajar como instituciones garantes de la democracia que tienen que llevarnos a este estadio de un ejercicio pleno de todas las libertades y todos los derechos de todas y de todos y de trabajar para sensibilizar a las a las legislaturas estatales en cómo ir abrazando también en estos textos regionales es este este avance que va por supuesto en plena armonía no sólo con los principios constitucionales sino con los tratados internacionales de los que México es parte y que son obligatorios para nosotros entonces creo que puede haber todavía un subdesarrollo en este tema en las entidades federativas y es algo que creo que debemos atender e ir por ello para poder transitar de una manera más equilibrada entre la legislación federal y la legislación en las entidades federativas por supuesto que seguiré impulsando en cualquier espacio en donde me encuentre si ustedes consideran la posibilidad de poder integrar la sala superior desde esa instancia poder seguir trabajando no solamente en el tema de la igualdad de los derechos de las mujeres sino de la igualdad de los derechos humanos de todas y de todos y creo que en eso podemos aportar mucho con los criterios más sólidos y más expansivos para proteger los derechos fundamentales como un órgano constitucional que es la sala la sala superior en cuanto a qué opinión me merece la designación de los tribunales locales y qué problemática pudieran tener y si considero algún cambio legislativo de manera muy respetuosa yo quisiera expresar mi opinión al respecto yo provengo mi primera mi inicio en la función jurisdiccional precisamente deviene de un órgano de impartición de justicia en el ámbito local eran otras las condiciones de conformación también en donde los congresos locales hacían las designaciones con un procedimiento con una convocatoria un poco similar en algunas ocasiones a lo que estamos haciendo pero era determinado por las instancias locales hoy este senado emite esos nombramientos y respetuosamente porque voy a a diferir un poco con esta visión yo hablaba un poco del federalismo yo soy totalmente convencida del fortalecimiento del federalismo en nuestro país yo creo que esta decisión no podría ser perfectamente regresada a las instancias de los órganos legislativos de los congresos estatales porque es dentro del marco de la soberanía estatal y del diseño federalista que tiene nuestro país yo considero que este nuevo modelo tal vez de nacionalizar un poco todos los temas puede revisarse podemos ver creo cuáles han sido los resultados a la luz de este primer ejercicio de aplicación pero yo soy de una visión completamente federalista de fortalecer el federalismo y me parece que este sería uno de los casos en los que debería de quedar en la instancia local y dejar que la soberanía estatal sea quien decida sobre estos nombramientos no porque esté mal ni mucho menos simplemente por mi convicción de que es un aspecto que pudiera fortalecer precisamente el federalismo en este caso y bueno en cuanto a los criterios encontrados que pudieran advertirse en en la en la sala superior bueno sin hablar de casos concretos me parece que muchas veces no es que sean incongruentes tendríamos que ver el caso concreto y analizar hay temas que son muy parecidos y que puede ser uno de los aspectos el que deriva en un criterio diferenciado pero creo que hoy por hoy y se han tratado también lo he podido observar en otras en otras comparecencias es una es un tema que está en el debate en cómo consolidar los criterios de no sólo de la sala superior sino de las salas del tribunal electoral para generar con ellos mayor certeza creo que este es un ejercicio que hay que ir haciendo y fortaleciendo y delimitando más estos estos criterios para generar pues obviamente una percepción mucho más favorecedora del tipo y que en caso de que se considere cambiar el criterio pues también que sea expresamente manifestado el por qué o muy claro el tema por qué se diferencia uno de otro si pareciera en lo general que pudieran ser iguales y se me acabó el tiempo pero por cómo garantizaría mi imparcialidad sin estar sujeta o sometida a presiones en mi actuación bueno esto para mí ha venido siendo ya un tema cotidiano para mí es parte de mi ejercicio diario el actuar con apego a los principios el poner al escrutinio público no sólo de los actores sino también de la sociedad en general las resoluciones que es en lo que se basa mi actuación y sobre la crítica de la misma pues uno es como va dando respuesta a cualquier duda que pudiera haber de algún sesgo de alguna presión me parece que llega uno a tomar como una normalidad el ver que muchas veces se puede polarizar por parte de los actores un tema pero para la autoridad electoral viene a ser parte de la normalidad y al final se está poniendo a la evaluación al escrutinio a la crítica la actuación a través de la emisión de cada uno de los fallos muchas gracias muchas gracias por sus respuestas para finalizar con esta ronda le pedimos al senador Jesús Casillas si es tan amable de hacer su pregunta gracias senadora bueno darle la bienvenida magistrada Soto a este senador de la república si bien es cierto bueno prácticamente los planteamientos que tenía previsto de hacerle ya fueron contestados por usted a pregunta expresa de mis compañeras y de mis compañeros senadores y que si bien es cierto su ensayo que va orientado a la actividad jurisdiccional como garantía para la equidad yo me voy a quedar y si no tiene usted conveniente hacer unas preguntas en relación a su trayectoria revisando su currículum ya se dijo aquí usted tiene experiencia en la área administrativa electoral en el Instituto Federal Electoral y también como magistrada de la sala de la sala regional y como también la experiencia a su paso de los tribunales electorales locales pues seguramente coincida conmigo que además de ser una demanda de los propios integrantes del Instituto Nacional Electoral como algunas resoluciones que este ha emitido y que después se han cambiado de criterios a través de los propios tribunales dada que hay la percepción inclusive la queja de que no hay una comunicación permanente entre la institución administrativa dígase el Instituto Nacional Electoral y los órganos jurisdiccionales particularmente la sala superior yo quise preguntarle en caso de ser usted electa como magistrada de la sala superior del tribunal electoral electoral ¿cuáles serían las aportaciones para mejorar esa comunicación respecto a las relaciones institucionales en beneficio de la democracia y del mejor desarrollo de las instituciones? creo que es importante que se puedan de alguna manera unificar criterios para evitar tiempo para evitar desgaste y también para evitar gastos excesivos voy a poner un ejemplo en el estado de Jalisco seguramente se enteró de la negativa del registro a un candidato independiente para competir para participar en la elección municipal de Guadalajara el famoso caso de lagrimita y que prácticamente a cinco días de la elección el tribunal le ordena al órgano local el registro correspondiente ese simple hecho le costó al instituto pues más de cinco millones de pesos porque tuvieron que volver a elaborar las las boletas y esto sin duda se debe a que no hay a lo mejor la unificación de criterios o no hay la comunicación en ese sentido insisto en mi pregunta si usted resulta ser parte de esta sala superior pues cuáles serían las aportaciones en ese sentido por su respuesta muchas gracias muchas gracias senador Casillas por sus preguntas y la oportunidad de poder expresarme al respecto sin duda hemos sido testigos todos porque ha sido público manifestado el tema de que puede mejorarse la relación interinstitucional la relación de comunicación entre las diversas instituciones que conforman la el sistema electoral mexicano como puede ser la el propio tribunal electoral federal y el instituto nacional electoral también con los organismos públicos locales que ahora llamamos los soples los tribunales estatales electorales me parece fundamental y en ello he tratado de llevar mi actuación siempre en tener una apertura a la comunicación y a la a la diversidad de opiniones y de visiones sobre todo respecto de un tema por ejemplo el tema de las funciones que desempeña un órgano administrativo electoral como es el INE como son los soples pues de alguna manera tienen muchos aspectos muy técnicos que llevan a cabo cada una de las etapas para la conformación digamos o llevar a cabo las elecciones poner la mesa llevar toda la reglamentación sin duda muchos de los actos y de las resoluciones que se toman en el consejo general o en estos órganos pues llegan a la revisión del tribunal electoral y en este caso particular que así lo señalo de la sala superior me parece que un ejemplo muy claro es el que acaba usted de señalar en donde sin duda el tribunal electoral tiene la obligación es un órgano garante de la democracia y garante de los derechos fundamentales y tenemos que vivenciar estos derechos en el caso de esta persona en la cual se le otorgó el registro para poder competir a días antes a la elección y se tuvo que generar toda esta dinámica de volver a imprimir las boletas electorales y genera un costo real entonces bueno es cuando sin duda tenemos que llegar a esta ponderación de principios de lo que tanto se ha hablado necesitamos bueno ponderar por supuesto los derechos fundamentales con los derechos y los principios democráticos que son también pues el tema de la organización electoral que conlleva a generar certeza al electorado para poder emitir este su voto razonado e informado en este caso se pudo lograr por ejemplo la impresión de las boletas aunque fuera hay otros casos en los que ni siquiera se puede lograr el cambio en las boletas entonces los tribunales electorales tenemos que hacer este ejercicio de ponderación en donde bueno si la violación evidentemente fue resultado de una de una responsabilidad de la autoridad electoral por ejemplo pues tenemos que garantizar el derecho el derecho ciudadano a ser electo aunque pudiera generar también y hay que ponderarlo la falta de conocimiento a veces no se alcanza a socializar a la ciudadanía que hubo un cambio de candidato entonces por ahí tenemos también el tema de reflexión en donde va a votar la ciudadanía y en la boleta aparece otro nombre y estás votando por otro candidato entonces bueno creo que esos son de los temas que son temas frontera en donde hay que hacer esta ponderación muy a profundidad del caso concreto y valorar por supuesto en conjunto todos los principios democráticos y tanto la garantía del ciudadano como la garantía de los demás ciudadanos que van a ejercer ese voto y que tienen el derecho de ejercerlo de una manera informada por ejemplo nada más y no es ni siquiera manera de replicar lo que me refiero es que si el órgano administrativo el OPE y el tribunal local electoral o la sala regional estuvieron en permanente comunicación porque al final del día por la razón la tuvo la sala tan es así que se mandaron a imprimir y por poner un ejemplo yo me refiero que para evitar este tipo de contratiempos porque después el propio candidato se quejaba y se dolía de que le dio en su registro cinco días antes y que no más hizo campaña entonces dice quedó también en inquietud entonces ya es un asunto que ya digo es para reflexión para evitar precisamente esto me refiero a la comunicación usted ya estuvo en la administrativa está en la en la en la actividad jurisdiccional cómo poder buscar esos canales de comunicación entre entre esas dos instancias para evitar este tipo de situaciones claro me parece muy claro y yo lo puedo asumir con mayor claridad porque estuve también del otro lado no entonces y lo comentaba igualmente el hecho de cuando estaba trabajando como vocal distrital de capacitación electoral mi trabajo era y mi mi mayor interés y preocupación la integración de las casillas y la capacitación hacer una buena capacitación para lograr una integración y un desarrollo de la casilla de tal manera que no diera lugar a una a una nulidad de casilla por mala integración o por haber tomado de la fila alguien que no pertenecía a la sección o no haber hecho los corrimientos o que un representante de un partido tal vez tuvo el comedimiento de decir hay falta un funcionario de casilla yo 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 amablemente puedo participar en fin todo esto es un esfuerzo extraordinario es un esfuerzo extraordinario no solo institucional sino también ciudadano porque implica el trabajo del instituto nacional electoral tiene en gran parte ese componente que tiene una parte de su trabajo muy apegado con la ciudadanía que era un poco lo que extrañaba cuando ya cuando ya me cambié a la jurisdicción esta entonces yo tengo de alguna manera esa percepción y esa claridad de tener responsablemente las decisiones que tienen un impacto real no solo en el desarrollo del mismo proceso electoral al tomar decisiones que técnicamente conflictúan al órgano administrativo electoral bajo esa misión y esa visión yo por supuesto que hago un como lo he refrendado un compromiso para buscar siempre una mayor coordinación creo que hoy por hoy no es posible concebir una democracia con la actuación nada más de una de las instituciones somos todo un entramado institucional que nos engloba en un sistema electoral y más que nunca hoy nos está demandando esa esa relación más cercana esa comunicación más estrecha porque el fin último aquí es la democracia muchísimas gracias muchas gracias magistrada le agradecemos mucho su exposición en esta comparecencia y le pedimos a todos los integrantes de la comisión de justicia como ustedes saben la siguiente terna está por comparecer la cita era tres y media para poder organizarnos muy bien y darles el mejor espacio a los comparecientes estaríamos citando a las cuatro de la tarde en veinticinco minutos más vernos aquí si son tan amables para comenzar las comparecencias de la tercera terna a la sala superior muchísimas gracias a todos y gracias nuevamente magistrada Soto muchas gracias